El día de hoy vamos a estar preparando unas ricas mollejas de pollo en salsa roja. Espero y esta receta sea de tu agrado. Es muy fácil de preparar y con muy pocos ingredientes. Lo primero que vamos a estar haciendo es poner a cocer las mollejas. Vamos a poner también un pedazo de cebolla, dos hojas de laurel, sal al gusto. Cubrimos con agua y las vamos a dejar cocinar hasta que estén suavecitas. Una vez que empiezan a hervir va a soltar esta espuma, se la vamos a estar retirando. Así cuantas veces le salga la espuma se la vamos a quitar hasta que quede limpia. Aquí mis mollejas ya están listas, están bien suavecitas. Ahora las vamos a retirar de la lumbre y vamos a reservar una taza de este caldo. En un sartén vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner a freguir las mollejas. Vamos a poner media cebolla en rodajas y seguimos moviendo hasta dorarlas un poco. Ya ha pasado unos minutos, ahora vamos a estar agregando una salsa de chalapeño, marca el pato, como pueden ver aquí. También vamos a poner una lata de salsa de tomate. También vamos a estar agregando la taza de caldo que reservamos. Agregamos media cucharadita de consomé de pollo. Vamos a poner también cebolla, ajo y pimienta en polvo al gusto. Las vamos a tapar de 5 a 10 minutos a que hiervan para que la salsa se espese un poco y nos quedan listas. Y bueno pues aquí está el resultado final. Las puedes acompañar con lo que tú gustes. Espero te haya gustado esta receta. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en otro próximo video.